Más versados en la pantalla, les pregunto, ¿en qué televisión se va? Obviamente en la pantalla y en la pantalla. Ok, prepárenla. Les comento, la gran mayoría iré jugando en paz, entonces, 1, 2, 3, pongan los otros más. Y el otro, la palanca. Ya, la mano, estamos en la puerta de la tele por acá. O, yo te daría tu ayuda también, de que los puestos, para que las modellas, las extracciones, los tratamientos. No te vamos a hacer el equipo, para que los puestos, no te vamos a hacer la puerta de la tele. No, claro que podría ser que se quede la tele por acá. Si le dan miedo a la mesa, al moverla, se vayan a venir abajo. Ya, con los tablos, no pueden moverla. ¿Cuál es el que se quede? Mira, en un tripié, se puede jamás percibir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ahí tenemos los tripíes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. No hay, puòpeuta, jajaja... No hay OMG, no es como que la tele es cada vez que no se boysen. Venga, todos los tripéhensions. Vamos a ver conla. Venga, todos los tripéhogenes. No hay muchos tripéhogenes como... En el patio, ayuntan 3. Tendrito. ¿Puedo hacer una serie de cosas? ¿Puedo? ¿Cómo hace un juego? ¿No, no, 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 no.